El ciclismo de Pérez Celedón sigue su trabajo camino a las eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales y para este fin de semana la organización pedalística prepara una competencia en la zona costera y que servirá de fogueo. Una carrera, una prueba de ruta para el 2 de abril a las 7 de la mañana estaría partiendo en Uvita y va rumbo a Sierpe, retorno y cerramos en la jungla. Para todas las categorías, la categoría Mater, la categoría Master A y B, la Élite y la Juvenil. Y es que las eliminatorias arrancan una semana después. La prueba del domingo es el último ensayo antes de buscar el boleto a las justas de la juventud costarricense. Claro que sí, vamos a estar ahí, más bien vamos a incluir prejuveniles que van a hacer un recorrido menor y nos sirve un montón porque en ocho días, digamos del 2 de abril al 8 y 9, estaríamos en la eliminatoria para Juegos Deportivos Nacionales en la categoría juvenil. Entonces, pues es un terreno plano, va a venir gente de San José, de varios equipos, ¿verdad? y se va a rodar con un buen promedio. Una buena delegación de pedalistas a Lista Pérez Celedón para las eliminatorias a Juegos Deportivos Nacionales. Actualmente tenemos inscritos más de 30 ciclistas. Hay algunos muy jovencitos, esto es proceso. Los que este año no estén muy bien, ya para el próximo año van a estar mejor, hay gente que inicia. Pero tenemos inscritos dos equipos en prejuvenil, dos equipos en juvenil, tenemos individuales en prejuvenil, juvenil y tenemos infantiles, tenemos cuatro niños ahí en la categoría infantil que por primera vez se participan en esta categoría, por primera vez en los últimos, ¿qué? nueve, diez años. Los infantiles también tendrán su chance dentro de este camino. Y los infantiles tendrán una prueba de ruta, una prueba de montaña, llevamos cuatro, llevamos una muchacha prejuvenil, llevamos a la campeona nacional, a Daniela Madriz, campeona nacional infantil de Montan, ella, bueno, está para la categoría infantil, pues lógico. Y, pues sí, tenemos, en la categoría infantil no se participa por equipo, se participa individual. Entonces tenemos por lo menos unos 30. El ciclismo de Pérez Celedón va con todo en el camino a Juegos. El ciclismo de Pérez Celedón va con todo en el camino a Juegos. El ciclismo de Pérez Celedón va con todo en el camino a Juegos.